Ahora sí. Hola, hola chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes súper muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo proceso año 2018 acá en Gradúdate. Soy la profesora Fernanda Azúcar y este año los voy a acompañar dictando las clases de lenguaje, lenguaje y comunicación, castellano, como quieren que lo hayan conocido. Al final el ramo es el mismo, cambian algunas cositas pequeñas, pero están ahí. Sería ideal que me contestaran algo en el chat, ¿cierto? Para saber que están ahí, para saber que no les estoy hablando a la nada. Así que para comenzar la clase del día de hoy. Como decíamos, ¿cierto? Lo que vamos a ver el día de hoy está aquí en la diapositiva. Vamos a ver, vamos a hablar con respecto a un elemento que nos acompaña durante toda la vida, que son precisamente los textos. Cada vez que nosotros leemos nos enfrentamos a textos, pero no vamos a diferenciar, ¿cierto? Vamos a hacer pequeñas diferenciaciones entre dos grandes grupos de textos. Uno, por un lado, van a ser los textos literarios y por el otro lado van a ser los textos no literarios. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre literario y no literario? Debido a las características especiales que tienen, debido a los propósitos que cada uno de ellos tenga. Y además, precisamente, porque durante el año nos vamos a ir dividiendo, nos vamos a ir agotando, ¿cierto? En lo que es texto literario y todas sus características y los subtipos que vamos a encontrar en él. Y con el texto no literario y también sus características y todos los subtextos que encontremos en él. Entonces, vamos a comenzar ahora sí la clase del día de hoy. Entonces, decimos, vamos a hablar con respecto al texto. Y aquí tenemos dos representantes, ¿cierto? Acá tenemos dos representantes con respecto a los textos. Cuando hablamos de textos, estamos hablando de unidades comunicativas, es decir, elementos que nos comunican en relación a toda una característica bien importante, ¿cierto? Que es que tiene la unidad comunicativa más completa, es la que nos entrega toda la información que nos tenga que entregar todo el mundo que tiene que ver con la comunicación, con el mensaje que buscan entregar. Tenemos distintos tipos, ¿cierto? De textos, pero cuando hablamos del texto completo, vamos a hablar de aquel que nos entrega la mayor cantidad de información. Por eso dice que el texto es la unidad comunicativa más completa. Pues está formada por palabras, enunciados y párrafos que se presentan de manera coherente y cohesionada. Eso quiere decir que el texto, por un lado, se tiene que entender, ¿cierto? Y por otro lado, tiene que estar bien construido. Cuando nosotros no entendemos un texto, pueden que esté fallando dos elementos. Uno, nosotros, que a lo mejor no lo entendemos muy bien porque tal vez nos cuesta un poco la parte de comprender, ¿cierto? Nos cuesta un poco la comprensión de lectura. Y por otro lado, también puede ser que falle el texto mismo, que el texto esté mal construido. Y eso sobre todo pasa cuando somos nosotros mismos los que construimos los textos. Faltan conectores, tal vez la idea no se entendió bien, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos entonces de coherente y cohesionado, estamos hablando de una de las características más importantes que tiene este texto, que ya dijimos, es la unidad comunicativa más importante, la más grande y la que tiene mayor significado. Porque sin la coherencia o sin la cohesión, el texto básicamente se pierde un poco. Pierde todas las características que tiene que tener. Y ya no estaríamos hablando de texto, sino que tal vez de alguna otra cosa, algún otro tipo de manera de entregar el mensaje. Después dice, existen distintos tipos de texto. Eso ya lo anunciábamos al inicio de la clase. Y ellos obedecen a los propósitos que tenga el autor al escribir, tales como utilizar bellamente las palabras para transportarnos a algún lugar imaginario o para informar hechos de la realidad. Eso quiere decir que cuando nosotros nos encontramos con todos aquellos textos que a nosotros nos gustan porque tienen estas características de tener un lenguaje bello, que nos transportan a otro mundo, que nos llevan de la manito, ¿cierto?, a imaginarnos cosas distintas, nos vamos a encontrar acá con el texto, no, mentira acá, con el texto literario. Es decir, con todo aquel texto que nos toma de la mano, nos agarra de alguna manera al cerebro y nos dice, mira, ven a imaginar conmigo, ven a conocer mundos nuevos, ven a conocer realidades distintas. Y por otro lado, después tenemos el de informar hechos para conocer la realidad. Y ahí nos encontramos con este texto que nos encontramos en amarillo y que más de alguna vez nos ha dado algún dolor de cabeza porque tenemos que sacar la licencia de conducir, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de textos literarios, son aquellos que nos ayudan a imaginar y que por ende utilizan bellamente el lenguaje. Y vamos a tener los textos no literarios, que son aquellos que buscan informar y que por ende van a ser totalmente fidedignos a la realidad como esta nueva ley del tránsito. Porque, imagínense, si la ley del tránsito nos hiciese imaginar cosas, tal vez pasaríamos chocando y tal vez ni siquiera sacaríamos la licencia de conducir. Entonces, nos vamos ya a la división tal como lo habíamos dicho, ¿cierto? Teníamos el texto, el texto literario o no literario. Entonces, vamos a ver justamente ahora las características de este texto literario. Los textos literarios, como ya estábamos adelantando, son aquellos que incorporan las características propias de la literatura. Es decir, cada vez que nosotros nos encontremos con un libro, cada vez que nos encontremos, ¿cierto?, incluso con las películas, con las obras dramáticas, con los poemas, vamos a estar hablando de textos literarios. Es decir, dice ahí, son aquellos que dejan en claro la imaginación y la subjetividad del autor. Eso quiere decir que los textos literarios, de por sí, tienen una categoría sumamente importante que es la ficción. El texto literario, por mucho que retrate un elemento real, de todas maneras va a estar presentando la imaginación del autor. Pensemos, ¿cierto?, en textos que están hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que es un hecho que ocurrió, sin embargo, todos los personajes, todas las acciones, lo que intervengan, ¿cierto?, lo que nos cuente el autor, todo eso es parte de su propia ficción, ficción de su propia imaginación, de su propia subjetividad, palabra sumamente importante cuando hablamos de textos literarios. A la vez también, por ejemplo, si nos leemos un poema, ¿cierto?, que es un poema dedicado a la familia, por ejemplo. La familia es un hecho real, la familia existe, tal vez tenemos familia que nos avala por detrás, pero todo lo que nosotros hablemos de la familia, lo bien que nos cae nuestra hermana, lo bien que, lo mucho que amamos a nuestra mamá, lo mucho que queremos que el papá a lo mejor pase más tiempo en la casa, qué sé yo, todos esos elementos, insisto, son todos partes de la subjetividad del propio autor. Lo que nos quiere contar el autor con respecto a las cosas, lo que a él se le ocurre con respecto a las cosas. Sin ir más lejos, y ahora la otra, otro elemento del texto literario, por ejemplo, La Pérgola de las Flores, esta obra tan conocida, ¿cierto?, dentro de los chilenos, que retrata la realidad de esta Carmela que se venía a la ciudad, todos esos elementos pasaron, recién estaban, ¿cierto?, hace poquito estaban en la clase de historia, y el profesor les contaba todos estos periodos literarios, o sea, perdón, todos estos periodos históricos, bla, 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 bla. Exactamente, esos son hechos reales. Sin embargo, todo lo que el autor presente es parte de su propia subjetividad, su propia imaginación. Después dice, utilizando el lenguaje figurado, es decir, aquel lenguaje que dice una cosa, pero tal vez a nosotros tenemos que pensar otra. Y eso tiene que ver con la función estética del lenguaje. La función estética del lenguaje la vamos a ver muy fuertemente, ¿cierto?, en textos como los poemas, que de hecho por eso los poemas algunas veces cuesta un poco entenderlos, porque utilizan este lenguaje que dice una cosa, pero tal vez quiere decir otra. Entonces, cuando hablamos del lenguaje figurado y la función estética que tiene el texto literario, estamos hablando de toda esta cosa que presentan los autores para que a nosotros nos llame la atención, y de esa manera llevarnos nuevamente, a lo que ya decíamos hace un rato, al mundo del imaginar. Finalmente dice, permitiendo que la obra sea creíble, es decir, que todo lo que aparezca ahí, aunque nos salgan hadas, magos, elfos, como en Harry Potter, ¿cierto?, que salía del ejemplo anterior, que nos salgan todos estos castillos, estas brujas, esta gente que puede volar, qué sé yo, a pesar de que sabemos que esas cosas no son reales, ¿cierto?, sabemos que dentro de la realidad eso no existe tal y como se presenta ahí, de todas maneras nosotros lo creemos. Ese elemento y ese fenómeno se llama verosimilitud, por eso está ahí marcado en negrita. La verosimilitud es una palabra que, si nosotros las descomponemos, significa verdad similar, es decir, similar a la verdad, parecido, creíble, es decir, hados, hadas, magos, hadas, brujas, escobas voladoras, partidos de Quidditch, en el caso de Harry Potter, todas esas cosas no son reales, pero nosotros las imaginamos y las creemos reales dentro de ese mundo posible. Dice después, Debido a los largos años de creación literaria, muchos textos literarios comparten características similares entre sí. Eso es un fenómeno conocido como la intertextualidad, es decir, la relación que se genera texto con texto, que se parecen o no. Vamos a ver en todo caso en el ejemplo cómo se produce este fenómeno de la intertextualidad de todas maneras. Así que, si no comprendemos bien el fenómeno de la intertextualidad, a lo mejor con el ejemplo nos va a quedar más claro. Ejemplos de este tipo de textos, ejemplos de textos literarios, vamos a encontrar en los cuentos, en las novelas, en los poemas, ya lo decíamos, en las obras dramáticas, en las teleseries, etcétera, etcétera. Entonces, fijémonos acá. Tenemos un ejemplo de texto literario. Este es un poema del Premio Nobel de Literatura Chileno, Pablo Neruda, ¿cierto? Que Pablo Neruda, si ustedes se lo imaginan o lo recuerdan de haber visto en alguna parte, en alguna foto, era un caballero más o menos gordito. Era un caballero que gozaba de la buena mesa. Un caballero que lo conocemos, ¿cierto? Como un sibarita. Es decir, le gustaba comer, le gustaba ahí la buena mesa, andaba con el diente largo. No solamente por las chiquillas, porque era bien enamorado, sino que le gustaba el diente largo, sí, por comer. Tiene la oda, en este caso, ¿cierto? Que lo que vamos a leer, la oda al caldillo de Congreo, la oda a la cebolla, la oda a no sé qué. Le canta la comida porque era un elemento que le gustaba harto. Y a quién no, en realidad. Entonces, él creó un poema, que es una oda al caldillo de Congreo. No le puso poema al caldillo de Congreo, le puso oda al caldillo de Congreo, porque cuando hablamos de poemas, también tenemos distintos tipos de poemas. Entonces, si es la oda al caldillo de Congreo, se va a referir única y exclusivamente al caldillo de Congreo. Entonces, este texto dice así. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado Congreo, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento provechoso. Lleven a la cocina el Congreo desollado, su piel manchada cede como un guante. Y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El Congreo tierno reluce, ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Entonces, tal así como está, uno se imagina un Congreo maravilloso, y la verdad es que el Congreo de este pececito, que justo aparece en medio de la imagen, es cierto que en realidad es medio feíto, pero es rico. Entonces, dice, en el mar tormentoso de Chile vive el rosado Congreo, gigante anguila de nevada carne. No nos dice que la carne que tiene el Congreo es blanca, no, él utiliza la voz o la palabra nevada para asimilarlo al blanco de la nieve. Es decir, su carne, es cierto, la presencia del Congreo es muy blanca, igual que la nieve. Y a eso nos referíamos entonces con la utilización estética del lenguaje. El lenguaje que utiliza él es un lenguaje totalmente bello. Entonces, dentro de las características, cierto, que decíamos que tiene el texto literario, decíamos que por un lado tenía ficción y verosimilitud. Ejemplo, ejemplo de ficción. Lleven a la cocina el Congreo desollado, su piel manchada cede como un guante. Sabemos que la piel del Congreo son las escamas. Y las escamas a veces cuesta incluso un poquito separarlas de la misma carne del pescado. Pero él dice, la piel manchada cede, la piel manchada cede, se libera, como un guante facilito, simplecito de sacar. Él está creando en nuestra imagen, en nuestra cabeza, la misma imagen que nosotros decimos cuando algo es suave y que sale como un guante. O cuando el pantalón, que nos queda apretado, ya bajamos de peso, nos ponemos el pantalón, entró como un guante. Entró perfecto, calzó súper bien. Eso quiere decir como un guante. Él nos lleva a imaginar algo. Por eso hablamos de la característica de la ficción. Después, la verosimilitud, que ya decíamos, verosimilitud significa que es similar a la verdad. Verosimilitud, verdad, similar, similar a la verdad. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Aquellos versos que están marcados en negrita, precisamente presentan esta característica de la verosimilitud, que nosotros nos imaginemos, ¿cierto? Que efectivamente, en Chile, dentro del mundo de este mismo poema, en Chile, el caldillo de congrio nació. No nació en otra parte, no nació tal vez en Perú, o en Venezuela, o en Brasil, que son países que tienen costa, no, nació en Chile. Entonces, nosotros nos creemos, y nos imaginamos que eso efectivamente es verdad. Aquí, de aquí, es el caldillo de congrio, no es de ningún otro lugar. Después, decíamos que tiene función estética e intertextualidad. La función estética, ya la adelantamos un poquito. En la función estética dice, lleven a la cocina el caldillo, el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante, y al descubierto queda entonces el racimo del mar. Cuando nosotros nos presentan la palabra racimo, ¿cierto? Generalmente, lo que nos lleva a imaginar el racimo es a las uvas. Pero no, él habla que el racimo del mar es el congrio, porque el mar chileno está lleno de congrios, según lo que nos presenta o lo que nos cuenta Pablo Neruda. Entonces, la función estética está en imaginarnos, ¿cierto? En hacernos imaginar que, ¿cierto? El mar, el fruto que nos entrega, así como la tierra nos entrega de fruto la uva, el mar nos va a entregar como fruto el congrio. Entonces, por eso hablamos de la función estética. ¿Cómo utiliza las palabras para que nosotros nos llame la atención y digamos qué bello suena por último, ¿cierto? Porque a veces algunos poemas a lo mejor no son tan bonitos, pero suenan bien por estos efectos que tienen, por ejemplo, de la rima y qué sé yo. Y después, por intertextualidad, ¿cierto? Dice, lo que sigue a continuación del poema es una receta poetizada de la cocción del caldillo de congrio. La oda al caldillo de congrio lo que hace finalmente Pablo Neruda es contarnos cómo nace el caldillo, qué es el congrio, cómo nace el caldillo de congrio, que es la parte que nosotros alcanzamos a leer. Y después, todo lo que viene después del poema, es una receta de cómo preparar el caldillo de congrio. Pero es una receta expresada en verso, en rima, en estrofa, muy al estilo de este poeta Pablo Neruda. Por lo tanto, ¿cierto? Se genera una intertextualidad, es decir, se parece, tiene relación con otro tipo de texto que vendría siendo una receta de caldillo de congrio. Y yo sé que hasta ahora a lo mejor hablar de caldillo de congrio es medio malévolo porque ya es una hora a lo mejor en la que ya nos empieza a entrar el hambre. Pero bueno, tal vez aquí después de clase nos vamos a ir a comer un caldillo de congrio, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de intertextualidad, vamos a estar hablando de la relación que se genera entre los textos, ¿cierto? Con otros textos a su vez. En este caso, ¿cierto? Ya lo decíamos, tenemos la oda al caldillo de congrio y este caldillo de congrio se parece o tiene bastante similitud a precisamente la receta creada, la receta que es del caldillo de congrio. Entonces, eso andan siendo las aplicaciones de las características que tiene el texto literario y que son las que vimos recientemente. Después, decíamos y vamos a ver texto, texto literario y en este caso ahora vamos a ver el texto no literario. Los textos no literarios son precisamente el opuesto complementario de el texto literario. Es decir, tenemos texto literario, tenemos texto no literario, se complementan, pero a la vez son opuestos. Si uno es tal cosa, el otro no lo va a hacer. A eso nos referimos con opuestos complementarios. Dice ahí, los textos no literarios no tienen objetivo estético, ya que en su mayoría buscan exponer o informar hechos acontecidos. Cierto, ya decíamos, el texto literario nos hace imaginar, nos lleva a otro mundo a través de las palabras que utiliza y lo que nos cuentan. En el caso del texto no literario, tiene que utilizar un lenguaje muy veraz que represente la realidad, porque si no nosotros quedamos con la duda de interpretación, así estará bien dicho, etcétera, etcétera. Debido a esto, el lenguaje que utiliza este texto literario tiene que ser claro y preciso. Y acá se produce un fenómeno opuesto al de la subjetividad que hablábamos hace un ratito, que era esto de llevarnos a imaginar cosas. Acá se produce el fenómeno de la objetividad. Es decir, las cosas tienen que ser tal cual fueron, se tienen que contar tal como ocurrió. Si no, se presta para interpretaciones y uno queda con dudas. Entonces, una de las características del texto no literario, precisamente va a ser su objetividad. Es decir, el uso del lenguaje claro, preciso y conciso. El texto no literario, además, expone y demuestra la realidad. Es decir, tiene una ausencia de ficción. Es decir, no nos cuenta ciertos elementos que podrían tal vez haber pasado. No adornan los textos, sino que se dice, como utilizamos nosotros la frase, al pan pan y al vino vino. Tal y cual son. Por eso hablamos de la ausencia de ficción. Acá no tenemos que ponerle de nuestra propia cosecha, como se dice por ahí. ¿Cierto? Tenemos que contar las cosas tal y cual fueron. Por ejemplo, lo que ocurre en las noticias. Contarnos, ojalá, idealmente, dónde ocurrió el hecho, por qué ocurrió el hecho, quiénes fueron los involucrados, involucrados, etcétera, etcétera. Es decir, no aparece la ficción por ningún lado. Se presentan hechos reales, veraces, tal cual como son. Y es posible apreciarlo, además, este texto no literario, en la vida cotidiana, de forma natural y espontánea. Es decir, cada vez que a nosotros nos preguntan, oye, ¿qué pasó el día anterior? Y uno cuenta lo que pasó el día anterior, uno está poniendo en ejecución un texto de características no literarias. No está inventando, está contando tal lo que le preguntaron. Por eso habla del predominio de la función representativa. Uno plantea lo que ocurrió con anterioridad, representando entonces también la realidad. Se nos cuenta algo que ocurrió tal y cual es. Ahora, de ejemplos de textos no literarios, encontramos las recetas, los informes y los debates y las conversaciones escritas. Pensemos en la receta, ¿cierto? En la receta, por ejemplo, nosotros tenemos que ser sumamente, utilizar un lenguaje muy claro y preciso, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, estamos haciendo un queque, si le echamos más harina o más mantequilla o más azúcar a la masa, a lo mejor la mezcla no nos queda muy bien y el resultado, al final no va a ser un queque, sino que va a ser tal vez cualquier otra cosa, no sé, una galleta o qué sé yo. No sé, cocina no se me da mucho, pero pongamos el ejemplo, ¿cierto? Los informes, cuando se nos pide realizar informes con respecto a algo, informes con respecto a la edad contemporánea, informes con respecto a los gastos que estamos realizando en la casa, lo ideal es no enterar ninguno de los datos, por lo tanto tenemos que ser totalmente claros y precisos con respecto a lo que estamos gastando, por ejemplo, ¿en qué lo estamos gastando? ¿Cómo estamos solventando nuestras deudas? Después dice, expone y demuestra la realidad. Nuevamente, en los debates, por ejemplo, en la persona que están realizando debates, que el año pasado tuvimos, por ejemplo, un proceso electoral, ¿cierto? Cuando se eligió presidente. En este caso, ¿cierto? Cuando iban los candidatos a presidente, iban a los debates, no podían alterar la realidad, no podían ficcionar con respecto a lo que iban a hacer, porque precisamente si nos dicen algo y después hacen otra cosa, bueno, tenemos revueltas sociales, tenemos revoluciones, la gente está inconforme, no está contenta, etcétera, etcétera. Y además, por ejemplo, si el candidato A dice que va a hacer tal y tal cosa, tiene que estar en concordancia también con lo que él busca representar. Y ahí aparece nuevamente el predominio de la función representativa. Se tiene que contar lo que se va a realizar, se tiene que contar lo que se va a hacer o lo que se hizo, representando un poco la realidad de la verdad, finalmente. El texto no literario, al contrario del texto literario, ¿cierto? Que era verosímil, similar a la verdad. El texto no literario tiene que ser verdad. Aquí ya no hay similar. Es y es. Así. Entonces, entonces, me voy a desaparecer aquí un poquitito, para que se alcance a ver bien el ejemplo de texto no literario que encontramos. Y, cierto, si dijimos que en el texto literario encontrábamos toda esta representación de cómo hacer un caldillo de congrio, ¿cierto? A la usanza de Pablo Neruda, también podemos encontrar recetas de caldillos de congrio, y es sumamente fácil encontrarlas en internet. Entonces, para hacer un caldillo de congrio necesitamos, esto es como los matinales, cuando justamente como a esta hora nos empiezan a abrir el apetito y nos empiezan a contar cómo hacer comida. Ya. Entonces, dice que para el caldillo de congrio necesitamos 3 cucharadas de aceite, 2 cebollas, un diente de ajo, 2 zanahorias, 4 tomates, 4 papas, sal y pimienta, una cucharada de ají de color o paprika, una cucharadita de orégano, media cucharadita de merken, una taza de vino blanco, 2 a 3 tazas de caldo de verdura, 4 trozos de congrio, y una, perdón, y media taza de crema. Con todos esos elementos entonces, teniéndolos ya listos, preparados, dispuestos en la mesa, nos vamos a la preparación. Y dice que para la preparación, tenemos en una olla, calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla cortada en pluma, y ajo picado fino, fíjense que nos pedían cebolla, aquí ya nos dicen cómo cortar la cebolla, cocinar 4 a 5 minutos, agregar las zanahorias peladas y cortadas en rodajas, tomates pelados y picados en cubos y papas, peladas y en trozos, sazonar con sal, pimienta, ají de color, orégano y pizca de merken, cocinar 2 a 3 minutos más, añadir el vino blanco y el caldo, corregir la sazón si fuese necesario, cocinar 12 a 15 minutos, o hasta que las papas estén blandas y el caldo bien sabroso, añadir el pescado y cocinar 4 a 5 minutos, luego añadir la media taza de crema, calentar un minuto más y servir. Entonces, todos estos elementos, si ustedes lo piensan, dentro de las características que revisamos del texto no literario, están enfocadas precisamente a representar la realidad. Si nosotros alteramos algún proceso de la receta que se nos presenta ahí, tal vez el caldillo de congrio no nos va a salir tan bien. Por ejemplo, cuando habla de corregir la sazón, si fuese necesario, para corregir la sazón, para corregir las esencias que le echamos a esta sopa, a este caldillo de congrio, tenemos que precisamente probarlo. Solamente así vamos a saber si la sazón es adecuada o no. Si no la probamos, si no corregimos la sazón, puede que el caldillo de congrio, si bien estructuralmente está súper bien, tal vez nos va a quedar medio desabrido, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de cualquier texto no literario, al contrario del texto literario, representa la realidad. Se nos muestra la realidad tal y cual es. Por eso mismo, por eso mismo, oh rayos, no puedo pasar. Ahí está. Entonces. Entonces. Ahí sí. Ya, entonces, la aplicación de las características en el ejemplo que vimos recién, que era esta maravillosa receta, el caldillo de congrio, que a todos nos abrió el apetito. La objetividad. Decíamos que la objetividad era lo opuesto a la subjetividad, es decir, lo objetivo es tal y cual el uso del lenguaje. En una olla, calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla cortada, en pluma y ajo picado fino, cocinar 4 a 5 minutos. Es decir, si nosotros no utilizábamos esta característica, decíamos que el lenguaje tiene que ser lo más claro y preciso posible. Por ejemplo, si nos dicen, si no nos hubiesen dicho que en la olla calentásemos el aceite a fuego medio, a lo mejor hubiésemos utilizado otro elemento de la cocina, tal vez un sartén, una palangana, qué sé yo, ¿cierto? Y si no seguimos esa indicación, significa que después, con toda la cocción que venía después, ¿cierto? Se nos iba a complicar, porque si utilizábamos una sartén para hacer estos elementos, nos queda ahí la sazón media extraña, ¿cierto? Nos queda distinto. Y aparte que en el sartén, ¿cierto? En la palangana, probablemente no iba a caber todo lo que después teníamos que seguirle echando. Entonces, a eso nos referimos con la objetividad, que se presente el lenguaje tal cual se tiene que cumplir. Después, ausencia de ficción, que tiene precisamente que ver con lo mismo, con que se nos presente la verdad, la realidad. Añadir el pescado y cocinar 4 a 5 minutos, luego añadir media taza de crema, calentar un minuto más y servir, que será ya el final de la receta. Entonces, ausencia de ficción. Aquí nosotros no estamos imaginando, no estamos creando algo. No nos dice, mire, añádale cierto mes de media taza de crema, podríamos haberle dicho, añádale media taza de no sé qué, de lo que se les ocurra. Si nosotros le cambiamos la receta, bueno, nos queda el candillo bastante distinto de lo que era la idea original. Insisto, si nosotros alteramos un poco esta receta, a lo mejor va a sufrir algún contratiempo. Después, el predominio y finalmente la última característica del texto no literario que vimos, es el predominio de la función representativa, es decir, querer decir las cosas tal y cual son, representando nuevamente la realidad. Dice, una cucharada de ají, estos son los ingredientes, una cucharada de ají de color o paprika, una cucharadita de orégano, media cucharadita de merken, una taza de vino blanco. Fíjense que ahí nos dan un poco la opción, ¿cierto? de, bueno, si no tiene ají de color, puede echarle paprika. Y la paprika es una esencia que podemos encontrar fácilmente en el supermercado y que finalmente, según lo que yo tengo entendido, es pimentón molido. Eso sería la paprika. Entonces, la idea, ¿cierto?, del ají de color o la paprika es precisamente darle color, darle un tono distinto a este caldillo de congrio, ¿cierto? Entonces, ahí se nos presenta la función representativa porque nos dice, mire, solamente, y en este caso, ¿cierto?, por eso está marcado eso de la cucharadita, la cucharada de ají de color o paprika, solamente en este caso le damos la opción, elija, puede usar ají de color, le sirve, o también puede utilizar paprika porque también le sirve, pero no ocupe las dos, ocupe uno de, uno de los dos. ¿Por qué? Porque ya decíamos, y aquí vamos a retomar un poco dentro de las características que vimos al inicio en relación al texto. Decíamos que el texto tenía que estar coherente y cohesionado, da lo mismo que tipo de texto, puede ser literario, puede ser no literario, el texto en general tiene que tener esta característica de ser coherente y cohesionado. Decíamos que coherente era que se entendiera, ¿cierto?, que todo lo que se nos presenta ahí nosotros seamos capaces de entenderlo y cohesionado era el uso, ¿cierto?, de los conectores, por ejemplo, cómo avanza la información, cómo se nos presenta la información. En este caso, cuando nos dicen una cucharada de ají de color o paprika, ese O nos está indicando inmediatamente que no utilicemos los dos, porque si no diría y paprika, puse los dos. Entonces, diciendo uno o el otro, no los dos, uno o el otro. A eso nos referimos con la cohesión, que todos estos elementos, como están estructurados en el texto, finalmente nos buscan representar algún elemento. Y por eso estamos hablando de la función representativa del lenguaje, ¿cierto?, la función representativa que se utiliza mayoritariamente en el texto no literario. Entonces, hagamos unos ejercicios rapiditos, vamos a ver si es que aparecen en el chat, porque hasta el momento he estado hablándole a la pared porque nadie me ha hablado en el chat. Así que vamos a hacer unos pequeños ejercicios a ver si se entendió un poquito. Entonces, con ayuda de lo que vimos en clases, lo que vimos recién, texto, texto no literario y texto literario, explica las siguientes afirmaciones. Ojo, ahí se nos está diciendo todo esto es verdad, todo esto lo pasamos, ¿cierto?, lo dijimos en algún momento. Ahora, ¿por qué es tan así? Aparece alguien en el chat, María Jesús Lagos Poblete, hola María Jesús, dice, el texto literario es ficticio, ¿cómo podemos justificar que eso es efectivo, es veraz? El texto literario es ficticio. Tenemos hambre con tantas recetas, sí, pues ya es, aparte que es la hora del hambre ya, sí, ya van a ser las unas, así que es la hora del hambre. Pero así nos vamos rapidito a la casa a comer algo rico. Ya, entonces, el texto literario es ficticio. Ya, los voy a ayudar con el primer ejercicio porque me estoy dando cuenta que se quedaron con la idea del hambre, parece. Ya, vamos a ayudarles entonces con el primer ejercicio. Dice, el texto literario es ficticio. El texto literario decíamos, cierto, que nos busca imaginar, nos busca hacer imaginar, nos busca, tiene todo este elemento de la verosimilitud, tiene este elemento de la función estética, tiene este elemento de la subjetividad. Por lo tanto, y aparecieron en el chat, ahí está. Por lo tanto, y justo Paulino Farfán dio en el clavo, dice, porque se usa la imaginación. Efectivamente, mi estimada Paulina Farfán, el texto literario es ficticio porque se utiliza la imaginación. Específicamente, la imaginación del autor puesta en escena a través de lo que nosotros estemos leyendo. Por lo tanto, el texto literario va a ser ficticio precisamente porque está presentando este mundo imaginario. Nos tomaron de la mano, nos tomaron de la mano el cerebro, ¿cierto? Imaginándonos que el cerebro tiene manitos. Nos dijeron, mira, ven a imaginar conmigo. Entonces, ahí tenemos este texto literario que es ficticio. Después, ahora, en relación al texto no literario. El texto no literario busca representar la realidad. Paulina Farfán, contar las cosas como son. Efectivamente, y nuevamente, Paulina, ¿cierto? Está en lo correcto. El texto no literario busca representar la realidad porque nos busca decir las cosas tal y cual son. Sin representación de la imaginación, sin elementos subjetivos, sino que totalmente a través de la objetividad. Gabriel Andrés dice, porque son hechos verídicos, es sobre la realidad. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de hechos verídicos, son hechos reales, ¿cierto? Son hechos que son así y no pueden ser de otra manera ni podemos imaginarlos tampoco de otra manera. Súper bien, chiquillos, vamos entendiendo bien. Otra más, el texto no literario es objetivo. Una de las palabras que dijimos era palabra clave de la clase en relación al texto no literario. Para ayudarnos un poquitito, si decíamos que lo que un texto es, el otro no lo es, y lo que el otro no, el otro es, el otro no lo es, haciendo ahí como el juego, ¿cierto? El texto no literario es objetivo, el texto literario va a ser subjetivo, pero la palabra objetivo, ¿qué significaba? Paulina Farfán que no se presta para interpretar cosmética natural dice que es claro y preciso, efectivamente, ¿cierto? El texto no literario es objetivo porque no se da ninguna chance, no nos dan ningún pie para la imaginación, para interpretar, sino que el lenguaje tiene que ser lo más claro y preciso posible. Denise Méndez dice porque va de acuerdo a la realidad, efectivamente, porque va de acuerdo a la realidad. Cuando hablamos de lo objetivo, estamos hablando de lo real. Ahora, pensemos, ¿cierto? En un diccionario y un diccionario vendría siendo ejemplo de texto no literario. Cuando nosotros no sabemos una palabra, la desconocemos totalmente, bueno, la idea es que siempre vayamos al diccionario a saber qué significa porque de esa manera nosotros ampliamos nuestro vocabulario. Entonces, vamos al diccionario y buscamos, por ejemplo, la palabra mesa, que me imagino que todos saben lo que es una mesa, pero, no sé, yo justo no sabía, entonces voy a buscar lo que es una mesa. Voy al diccionario, busco la M, ordeno alfabéticamente, encuentro la palabra mesa y me sale que es un artilugio que sirve para apoyarse y que generalmente está hecho de madera, vidrio, metal, y que generalmente además tiene cuatro patas. Me está representando algo y eso es algo que me está representando tiene que ser totalmente objetivo con el lenguaje lo más claro y preciso posible para que yo me haga la idea de qué es en la realidad ese elemento que me están preguntando. Y finalmente, y la última afirmación que tenemos que decir por qué esto es así. Recuerden que estas son afirmaciones, no es un ítem de verdadero y falso donde nos dicen, bueno, las falsas justifiquen. No, estas son todas verdaderas, son todas afirmaciones. Última afirmación, el texto literario tiene función estética. Decíamos en la clase cuando estábamos viendo los opuestos que el texto no literario tenía función representativa, buscaba representar la realidad. Pero, el texto literario que fue el primer texto, tipo de texto que vimos, que decíamos como ejemplo teníamos los cuentos, los dramas, las novelas, las mitos, las leyendas, las fábulas, un montón de textos tenían función estética. Fíjense en las chiquillas y los varones. Bueno, ahora sigues ambos, las chiquillas y los varones. Cuando van al salón de belleza, muchas veces ese salón de belleza, para que tenga un nombre más apropiado, más bello, ¿cierto? Se llama salón de estética. Ahí está la función estética también. Nuevamente aparece la palabra estética para que la vayamos relacionando con algo generalmente de nuestra propia realidad. ¿Cierto? Cuando uno va a tratar de ponerse bello. Tiene las puntas feas, ya me corté las puntas. O tengo un matrimonio y quiero verme mejor, entonces voy a que me maquillen. Ya, vamos a explicar entonces la función estética en una de esas. Mientras voy explicando, van diciendo de qué se trata. Cuando hablamos del texto literario tiene función estética, es precisamente al contrario del lenguaje que utiliza el texto literario, no literario, perdón, que es un lenguaje lo más objetivo posible, ¿cierto? que busca representar la realidad. El texto literario tiene función estética porque busca embellecer el lenguaje, busca utilizar las palabras más bellas que podamos encontrar precisamente para que nosotros ese texto nos llame la atención, ¿cierto? y podamos imaginar el mundo representado. Por eso dice ahí que bien dijo, hoy no puedo leer ese nombre, Tasnem Khan, si no me equivoco, dice Adornar, Paulina Farfán dice quiere que el lector imagine Andrés, no, Gabriel Andrés Ayue, Ayue, si no me equivoco, los ojos me pueden fallar, es importante la belleza y el atractivo del lenguaje, súper bien, frente a eso estamos con un texto literario, precisamente que tenga esa función estética, que busque impresionar de alguna manera al receptor, a nosotros las personas que leemos esos textos literarios. Bien, súper bien chiquillos, entonces, para ir terminando la clase, para hacer el resumen de la clase, dentro de las características que vimos que tenía cada uno de los textos que estuvimos apreciando, encontramos, por un lado, en el texto literario tiene por características la ficción, es decir, es como real, es parecido, pero no es real, nos busca llevar al mundo imaginativo, nos busca imaginar, nos busca imaginar cosas, ahondar en la mente de ese autor que alguna vez escribió este texto literario. Tiene verosimilitud, similar a la verdad, todas estas características se relacionan un poco, verosimilitud, similar a la verdad, magos, hadas, brujas, gente que vive debajo de las piedras, el mundo, cierto, fuera del mundo que nosotros conocemos, cierto, del universo, donde hay marcianos, donde hay aquí, donde hay allá, todos elementos que son verosímiles, son posibles de ser creídos dentro, insisto, de este mundo literario, fuera del mundo, el mundo que nosotros vivimos, claramente sabemos que esas cosas no han sido comprobadas, qué sé yo. Después, función estética, lo que decíamos recientemente que era adornar, embellecer el lenguaje literario, y finalmente, la intertextualidad, es todas estas características que tienen que los textos, un texto, se parezca a otro texto, y es precisamente lo que vimos con el texto de la oda al caldillo de Congrio, y después, la receta del caldillo de Congrio. Ambos textos se parecen, están basados en las mismas cosas, pero no son iguales, por eso hablamos de intertextualidad, entre el texto, parecido al texto. Y finalmente, el texto no literario tiene por características la objetividad, es decir, que sea el lenguaje lo más claro y preciso posible, la ausencia de la ficción que represente la realidad tal y cual es los mapas, por ejemplo, los instructivos, las leyes del tránsito, todos esos elementos son textos no literarios porque no tienen ficción. Las cosas aparecen ahí y tienen que ser de esa manera. Y finalmente, el predominio de la función representativa para nosotros, saber que algo es tal cosa. Si yo busco la mesa en el diccionario, busco micrófono en el diccionario, me tienen que salir las cosas tal y cual son. O si me presentan ambigüedades, saber que dentro de esa ambigüedad, por ejemplo, en el uso de la paprika o el ají de color, tengo ambos elementos y cualquiera de los dos me puede servir. Entonces, chiquillos, con eso damos por concluida la clase de hoy. Una clase donde finalmente lo que hablamos era con respecto al texto. Así que, ahora, la tarea de imaginar en este momento está en que nosotros cuando nos sentemos a leer el diario, nos sentemos a leer el libro que a lo mejor estamos leyendo, nos sentemos, qué sé yo, o vayamos en el metro, ¿cierto? Y veamos las publicidades que se nos presenten, seamos capaces de identificar si el texto es un texto literario o un texto no literario. Solamente poniendo en ejecución las características vamos a poder saber qué tipo de texto nos estamos encontrando. Entonces, chiquillos, esperan la próxima clase, la verdad es que no estoy segura cuál es la próxima clase. Así que, nos vemos el próximo sábado en el mismo horario. Espero que la clase haya quedado súper clara y si queda alguna duda por ahí, tal vez, tal vez, me puedan preguntar, ¿cierto? El próximo sábado. Nos vemos en una próxima instancia, que estén súper bien. Chao, chao.